Amigas, amigas querides, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gusto de saludarles, saludarles desde aquí, desde House TENET, en esta residencia virtual que estamos realizando desde Fundación La Bomba del Miel, este House TENET Atmosfera du Champ, que bueno, hemos empezado el día lunes y que venimos transitando ya con 20 artistas que están aquí recibiendo y que bueno, estamos junto con mi querida hermana, también directora de Fundación La Bomba del Miel, Carlota Reina, compartiendo, trabajando, obrando, operando, formulando, bueno, tantas cosas que ya están sucediendo. Hoy vamos a hacer una revisión con Carlota, con Carlos, vamos a revisar un poquito lo que ha pasado ayer en una reunión interna que tuvimos con los participantes, aquellos que están residiendo dentro de este House TENET Atmosfera du Champ en la modalidad Trans y en la modalidad Host. Hemos estado con ellas ayer trabajando a la tarde, un trabajo súper intenso, hermosísimo, que está en este momento subiéndose a nuestro canal de YouTube, así que lo van a poder ver, van a poder ver esa reunión de trabajo completa y que bueno, hoy vamos a estar analizando un poquito qué pasó con Carlos y bueno, hemos invitado también a las tres participantes de estas modalidades, de las modalidades House y Trans, que son Elena, Patricia y Carmen, a que se sumen si quieren, bueno, vamos a ver si pueden, si por ahí tenemos la posibilidad de también cerrar con ellas. Voy primero que nada a recibir a mi amada hermana Carlota, a ver, Carlos querida, ahí vamos. Carlos, querida, buen día, ¿cómo te va? No se nos venía bien, ni a mí, a ver, vamos a volver un poquito más arriba, ahora se ve la voz perfecta, vamos yo así. Hola, querida hermana, ¿cómo te va? Muy bien, ¿querés que le invitemos a Carmen, que Carmen tiene unos tiempos muy cortitos? Sí, vale, vamos, ya mismo, Carmen, ¿estás por ahí? Ahí está. Ahí ya mismo, la sumamos. Hola, buen día, buen día, buen día, buen día veloz, buen día veloz, hola Carmen, ¿cómo te va? Buen día, acá estoy desayunando salud, chin-chin. Chin-chin, desayunando café negro, como decía Duchamp, que lo único verdadero no es lo negro del café. Todo es la autología, está todo lo negro del café. ¡Qué maravilla eso! ¡Qué hermosa lección! Quería hacer la reunión, por favor, qué intensa, me encantó, me quedé re manija después, no me podía dormir, me puse a escuchar el podcast. Por favor, por favor. En parte, un archivo de una materia del doctorado que hice toda la investigación sobre la estadía de Duchamp en Buenos Aires, el archivo mío, un día de enojo conmigo mismo, de esas cosas que me pasan, lo destruí, lo rompí todo al papel, estaba hecho en hoja sepia, y lo tiré a la basura. Y tenía el archivo en digital, pero no lo encontré en ninguno de mis CDs, me puse a revisar todos los CDs. Pero lo bueno fue que revisando todos los CDs, encontré todo lo que había trabajado en México durante mi estadía allá, que había empezado a armar el índice de la tesis, había empezado a armar algunos archivos con algunos pequeños comienzos de escrituras, y una cantidad enorme de PDF académicos que había bajado sobre Duchamp, y los tengo. Así que bueno, a partir de ahí dije, bueno, ya me sentí más tranquila, más contenta, y decidí hacer los tres posteos diarios, esos que me puse como objetivo, y bueno, por eso hice los posteos medios tarde, anoche. Y bueno, después ya en la cama seguía, manija, y no me podía dormir, entonces digo, bueno, voy a bajar al celular desde el WayTransfer, el podcast, y bueno, con la voz susurrante de Fabio, pude conciliar la paz y el sueño. Así que esta mañana cuando me levanté, lo puse de nuevo, para terminar de escuchar la otra mitad que me faltaba, porque me quedé dormida. Pero qué maravilla, bueno, creo que estamos así enganchados todos, porque ahí la vió a Elena que anda por ahí, la vamos a invitar también. Bien, y vos, Carlos, ¿cómo has estado? ¿Has podido dormir? Ay, yo, Carmen, venía de noche sin dormir, y anoche me dio una paz el encuentro, así que me fui a dormir. Pude dormirme todo, fue muy lindo. A mí me pasó también, que también me quedé muy enganchado, y que me quedé muy estimulado a pensar cosas. Incluso te diría que con una creatividad que hace mucho que no sentía en esa efervescencia, ¿no? Así como, ¿no? Una cosa maravillosa. Sí. Pero qué sabes que se ha ido. Me parece que esta modalidad host, que estamos como empezando a transitar y aprendiendo, nos permite un poco también eso, ¿no? Entrar como en más profundidad a algunas cuestiones, y ayer hablábamos de que para nosotros ustedes son como el tempo de la residencia, ¿no? Como esta cosa, la pulsión más fuerte. Ustedes tres monstras interesantes que, bueno, que andan ahí pensando, bueno, su obrar a partir de la atmósfera de Ullam. ¿Y qué pasó? ¿Qué te invitamos a Elena? Elena, ¿te querés sumar? Elena, también parte de esta modalidad host y trans, particularmente, Elena, una trans de esta modalidad. A ver, Elena, mandanos solicitud, que va a ser más fácil, me parece. Vos te tenés que ir ya a Carmen, sí. Yo me retiro, los dejo con Elena, y bueno, después escucho esto y lo veo más tarde. Un beso grande. Dale, 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 dale. Beso grande es un placer. No sé cómo me retiro. A ver, a ver, tenés que tener por ahí, tocar tu imagen, me vas a tener una crucecita de cerrar. Bueno. La tenés por ahí, porque yo no te puedo sacar, me parece. A ver, ahí está. Elena, ¿te querés sumar? Vamos a ver, no la veo, Elena, acá. A ver, ¿está Elena? Sí. Estaba, ¿no? Pero no la veo ahora. Acá estás. Ahí te invito, Elena. A ver si te querés sumar. Bueno, qué lindo, qué intensidad preciosa. Ahí estás, mirá. Ahí está Elena. Elena, tenés la vuelta de la cámara. A ver. Ahora sí. Ahí estás. Buen día, buen día, ¿cómo nos va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Acá, acá estoy muy ocupada, leyendo la vida a crédito. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Sí, 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 me quedé también muy conectada con todo lo que pasó, Che. Muy con Matarde, ¿no? Este, fue muy fuerte, muy interesante, porque hubo como mucha diversidad, cada una con sus aportes. Fue muy interesante, la verdad. Muy interesante. Así que, bien, y sigo acá, enganchadita, como todos. Como todos, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Muy contenta. Así que, bueno. Bueno, era una buena. Gracias. Gracias. Sí, sí, se nos está viendo bien. Yo por el momento veo como que se corta un poquito, pero vuelve a enganchar. Supongo que debe ser mi conexión. Ahí lo tengo todo. Sí, también, también. Es la forma que funciona lo mejor posible. No sumimos tanto, empieza todo a ser un poco más raro. Pero vamos a ir, vamos a ir bien. Y mientras, si se va micro cortando, seguimos, porque después en los videos se ve bien. Mientras que nos vamos intuyendo, percibiendo, sigamos hablando. Bueno, contarles, ¿no? A quienes están viendo esto. Primero que nada, gracias por estar en estos desayunos nuevos de este Hostnet Atmosfera Duchamp, que ya estamos compartiendo desde ayer y que hemos empezado a, bueno, a ser un poco temáticos en relación a las reuniones que vamos teniendo, a los encuentros que vamos teniendo y demás. Por ahí está, mirá, Patricia Pinto, que será un poquito, pero vuelve, así que vamos bien. Bueno, contarles entonces que estamos en esta nueva residencia virtual que hemos llamado Atmosfera Duchamp, ¿no? Atmosfera Duchampiana. Atmosfera Duchampiana. Atmosfera Duchampiana. Por favor, sigan ustedes presentando y contando un poquito de qué más, todo esto que hemos estado haciendo. En esta vuelta de actividades de la bomba de miel, yo me incluí en esta convocatoria para desarrollar un proyecto con la energía de Duchamp, porque yo diría que no es ni la biografía, sí la obra, pero como que me parece que nos interesa es entrar en la dinámica de sus pensamientos y de su manera de ver el arte y de conectarlo con la vida. A mí me parece que esto es lo que a mí me resuena, porque en este 2022 resulta que lo que planteó él en el 1900 no sé qué está más vivo que nunca. Realmente. Yo ayer traje a la reunión esto de, además hice un haiku, lo viste, ¿no? Con esto de cara seca en la transparencia, ¿no? Entonces yo pesqué ahí en un libro de Ramírez, que habla sobre Duchamp, muy interesante. Ramírez es un escritor español, ¿no? Y él le hablaba justamente de este concepto, ¿no? Para Duchamp, que esto es la cara y la seca es como una transparencia. Cuando una cara es seca y entonces se arma como una dualidad en donde todo es como un giro continuo. Y en ese giro a mí me interesa mucho la dualidad de él. Me interesa mucho porque ahí está lo nuevo, ¿no? O sea, lo diferente, lo distinto está en ese lugar. En ese giro que uno da entre lo positivo y lo negativo, plan con negro, arriba, abajo, qué sé yo. Y en ese lugar en el medio haya cosas nuevas para poder investigar, ¿no? Conceptualmente y también con la imagen. Hacer como un amalgama, ¿no? Y eso es lo que me parece que a mí me incomode esta historia. Ese es nuestro punto de partida también para la idea de lo trans, ¿no? Y para la idea de lo transversal y para la idea también de esta noción de arte transversal o transversal art, ¿no? Y también, de alguna manera, para los artistas transversales, como en el caso que fue también, ¿no? Así, tú ya. Y que, bueno, en este caso, Domingo, se está participando dentro de este Jocenet, de esta residencia virtual en la modalidad trans. Así que también sos nuestra primera artista trans dentro de este formato y dentro de esto que estamos llevando a cabo. Bueno, también estuvimos conversando un poquito, ¿no? De cómo llevar adelante esto entre estas diferenciaciones que existen en el juego, ¿no? En la virtualidad, que son nuestras participaciones individuales, pero a la vez siendo parte de comunidades, por lo tanto siendo parte de colectivos. Y, en muchísimas formas, ¿no? La inmensidad de la web, la inmensidad de las redes, también, ¿no? Siendo partícipes de una enorme diversidad, ¿no? Entonces, hablábamos un poco de esto de lo individual, lo colectivo, lo diverso, que somos aquí de manera simultánea todo el tiempo, ¿no? Pero esto es, me parece que esto es como un regalo que nos damos nosotros, porque en realidad las redes no se usan en este sentido. Las redes se usan para vender y para comprar. Y nosotros estamos usando las redes de una manera más intelectual, si querés, pero como para poder abrir mundos y caminos. Y yo hago esto y mira, te muestro. Y no, pero yo te hago esto y además te ayudo. Y además, mira cómo yo hago y entonces vos con esto lo sumás a lo tuyo, ¿sí? Y entonces esto me parece que es lo nuevo de esta propuesta. Que no es este compra y vender, sino que es este, a partir de esto, armar cosas que tengan que ver con la disrupción, con la diversidad. Y con lo, como decía, recién leí algo de él, este... Y con la prosumición. Con la prosumición, recordando que acabamos de hacer de esto de, que justamente esto quiere decir, ¿no? Esta transversalidad entre esto de comprar y vender, de producir y consumir, aquí, ¿no? En las redes, esta noción que es la prosumición, que también nos invita a pensarnos en esa transversalidad que existe hoy en lo social, ¿no? En lo que se ha transformado el comportamiento, el compartir, el ser, el estar en lo social, ¿no? Siempre pensando esto también, ¿no? Como un punto de partida para nuestras propias transversalidades, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros en épocas de prosumisión? ¿Qué pasa con nosotros, artistas, trabajando, consumiendo, produciendo lo que fuere en las redes, ¿no? Y en este caso dentro de una, claro, ¿no? En esta humanidad, ¿no? Esto que también lo pudimos hablar ayer porque vos trajiste este texto de Duchamp, ¿no? A partir de un random que hiciste, ¿no? De una búsqueda aleatoria donde encontraste un fragmento de texto que hablaba un poco de esto, ¿no? De un Duchamp también que en su momento supo entender de una manera muy visionaria lo que hoy entendemos como prosumisión, ¿no? Claro, como que eso hubiera adelantado a todas las cuestiones de las redes. Porque es este blanco, negro, ¿no? De cara seca, transparencia, todo junto, y vamos todos y ponemos y entonces nadie piensa y nadie arma nada. No, no, es poner y poner y esto, ¿no? Esto. Bueno, ojalá que estirve para algo, porque qué sé yo. A mí me encantó, no me acuerdo de dónde lo leía, pero siempre decían que el internet y lo que son las redes siempre son, están pensadas de nuestra propia humanidad, digamos, y de nuestro cerebro sobre todo. Cómo hacemos, cómo es nuestro pensamiento. Y entonces un poco también ayer les contábamos de que esto de habitar un mismo perfil, y que todos entran con la contraseña al hostnet, digamos, genera un montón de cosas que no es lo mismo que una residencia presidencial, ¿no? Sino que genera un juego y una dinámica que también está modificando un poco nuestra mente y permitiendo ciertas aperturas y rompiendo de manera oblicua ciertas estructuras de pensamiento. Como por ejemplo, que cuando cualquiera de ustedes está comentando desde adentro el hostnet y estamos todos siendo un perfil, somos 20 artistas haciendo una misma cosa en un mismo momento, pero a la vez no somos esa unidad tan homogénea pensada como colectividad. Entonces, bueno, este juego y misión en un perfil tan característico como hostnet nos permite transversalizar un montón de conceptos que son, digamos, que es lo que estamos tratando. Entonces, para mí es como una explosión, porque mientras te vas dando cuenta, y con ustedes nos vamos dando cuenta cómo ustedes van habitando, cómo van compartiendo, qué es lo que va surgiendo, bueno, nos ayuda también a entender un poco de qué va esto de residir virtualmente, y sobre todo en este momento en el obrar de un artista, que es lo que hablábamos un poco ayer, qué significaba. Sí, exacto. ¿Te parece que esto es el gran descubrimiento, no? Sí, que me quedo pensando también, ¿no?, en esta noción de, que también lo hablamos ayer, en relación a que estamos habitando un único espacio, que cuando nos expresamos de ahí, esto que decís, Carlos, ¿no?, que somos todos hostnet, ¿no?, hay diferenciación. Cada quien que hable, que publica, lo que sea, sale, ¿no?, la publicación aparece como hostnet, la opinión aparece como hostnet, si queremos dar likes, si damos likes, estando logueados como hostnet, somos los 20, ¿no?, sin poder identificar individualidades, dando esos likes, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, este juego que también nos está proponiendo y que nos está, de alguna manera, invitando a esta propuesta que hostnet, ¿no? Lo bueno que pudimos ayer, a través también de este random que hicimos a partir de la lectura que vos trajiste del libro de Ramírez, fue ver cómo podíamos, ¿no?, nutrirnos también de la experiencia luchampiana para poder seguir elaborando esta poscontemporaneidad en el arte que nos implica, ¿no?, estar aquí, haciendo esto, en términos de arte, bajo una condición, digamos, ¿no?, dada y aceptada como artistas, y tanto más, ¿no?, que, bueno, entra en unos juegos que son realmente muy disruptivos en términos de cierta tradición y que, a su vez, ¿no?, nos manifiesta que muchas veces, también en el caso de Duchamp, hace 100 años, bueno, también lo estuvo haciendo, ¿no?, o sea, que no necesariamente tiene que ver sí o sí con los soportes, como en este caso un soporte de virtualidad digital, ¿no?, electrónica y de banco. En las redes, ¿no?, que Duchamp lo hizo de otra forma, pero que esto viene siendo un tema, ¿no?, este asunto que ayer, bueno, vimos de muchas maneras, ¿qué te pareció, aparte, todo el encuentro de ayer, Elena?, porque con Patricia, con Carmen, estuvo increíble, ¿no?, todo lo que pudimos conversar. Fantástico, porque además fue muy vívido, o sea, cuando Patry hablaba de las piezas de ajedrez, de cómo las tomaba y, o sea, esa unión que hizo entre su historia familiar, su percepción y el obrar de Duchamp. Fue como, de vuelta, fue como el punto de vista de uno con respecto a lo que está escuchando, lo que está viendo, ¿no?, qué bárbaro, poder como hacer una amalgama ahí también, mucho aprendizaje ahí. Porque yo aprendo de cómo ella, cuando ella habla, yo aprendo de cómo pasar al acto, y también de tener un discurso y dar un concepto a partir de una situación de acto. Hice esto a través de acá, me acuerdo de mi viejo, no sé qué, y te está dando también todo el concepto, es fantástico, la verdad que es muy interesante, muy interesante, porque somos tres como tres distintas. Carlos, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué pasó con todo esto, no? ¡Guau! Esto que también planteábamos, nos planteábamos como duda, ¿no?, cómo va a funcionar esto en términos de recibir con nuestra guía o compañía o ayuda o como fuere, ¿no?, colaboración y demás. Pero, ¿cómo lo viste con estas tres maravillas, ¿no?, que son Patrice, Elena y Carmen, ayer en este primer encuentro interno de la modalidad host y de la modalidad trans, que... ¡Adiós! Muy bien. Yo estaba fascinada, porque... Primero, bueno, me encanta esta posibilidad de darnos, de dialogar tan fluidamente de nuestras vidas, a través de... Hablaban también del espejo, ¿no?, apareció esta noción del espejo, ¿no? Como que... Es como hablarle a Dujamp y Dujamp reflejándonos y trayéndonos un montón de información y datos y percepciones y emocionalidades que, bueno, surgen muy orgánicamente. Eso es lo que más me llama la atención, ¿no?, porque por ahí a veces a mí me da un poco de miedo atravesar esta situación de esta residencia con Dujamp, porque, bueno, uno dice Dujamp que ya se paraliza, ¿no?, porque, qué sé yo, tengo que estar experta la obra, siempre aparecen estos conceptos como... Te agarra toda una cuestión de que todos creo que todavía tenemos esta cuota del academicismo tan fuerte y este prejuicio de no saber, o algunas cosas que nos atraviesan a partir de ciertos... Bueno, de ciertas estructuras, ¿no? Y qué bueno que ayer me sigue sorprendiendo cómo fluye todo tan orgánicamente. Era una apuesta, era un desafío, la verdad, que esta propuesta, y nos daba un poco de miedo, Fabio, ¿no?, que no se nos... No, no genera... Mucho, mucho, vamos a decirlo con todas las letras, estábamos con mucho temor, porque además era algo que nosotros pensábamos también desde un lugar en el que lo venimos viendo, ¿no?, como investigadores, como estudiosos de Dujamp. Sabemos que Dujamp tiene muchísimo para aportar desde muchísimos lugares, según, una percepción acerca de su obrar, de sus operatorios, de sus formulaciones, de su vida, de su biografía, ¿no? Pero que eso, bueno, en términos de lo académico está bastante dado ya, ¿no? No hay mucho más para sacarlo de lo académico. El punto está en justamente poder generar transversalidades, ¿no?, desde donde podamos encontrarnos en estos tiempos post-contemporáneos y de arte post-contemporáneo con un Dujamp que todavía tiene muchísimo para que podamos sacar, ¿no? Como creo que tiene la historia del arte, los artistas que están dentro, fuera, y tanto más, ¿no? Y en esto también que desde la Bomba de Miel siempre tratamos, ¿no?, de también estar entre aquello que pasó y es histórico y en esto que está pasando y es dentro de la nubocracia, ¿no?, esta negación de lo que pasó, ¿no? No querer volver porque ya es viejo, porque ya es antiguo, porque ya no nos sirve, porque ¿para qué vamos a volver a Dujamp? Si qué tiene Dujamp, si ya lo vimos todo, ¿no? Desde la Bomba de Miel nuestra intención siempre es transversalizar esas posiciones binarias también, ¿no? Ni lo viejo ni lo nuevo, ¿no? Una transversalidad, ¿qué es esto? Bueno, a ver, lo busquemos porque evidentemente que todos tenemos para seguir nutriéndonos, ¿no? Yo creo que en el encuentro de ayer también aparecieron cosas que están buenísimas incluso dentro de lo que ya empezamos a ver concretamente de Dujamp, ¿no? Por ejemplo, apareció el ajedrín, que es una de sus transversalidades más disruptivas dentro de su manera de hacer arte, ¿no? Y que todavía sigue siendo bastante disruptiva, como lo veíamos ayer, en muchos sentidos, para mismamente la historia del arte y para poder ubicar esa práctica de Dujamp dentro de un obrar, ¿no? Dentro de un obrar legítimo, es más disruptivo. Esa práctica creo que es la base de toda su filosofía. Bueno, ¿no? Ahí va. Otra, otra, que ahora me estoy acordando, porque acabamos de nombrar esto, que decís Carlos, del espejo, ¿no? Obras, por ejemplo, que Duchamp hizo con espejos que son realmente muy poco conocidas, ¿no? Que son unas obras preciosas, maravillosas, que son unos espejos firmados a modo de un Rillie Mel, ¿no? Apenas asistido. Y que, bueno, estaban también, ¿no?, en esta muestra que vamos a ir recorriendo ya a partir de la semana que viene dentro de Hosener, que vamos a empezar a viajar juntos, ¿no? Y vamos a ir a esta... a volver a recorrer esta muestra en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Frankfurt, en Alemania, que estuvo mostrando hasta hace unos días, esta retrospectiva inmensa de Duchamp, donde se vieron todos esos lados B, duchampianos, poco fáciles de meter, de incluir, de hacer parte de la historia más tradicional, ¿no?, incluso canónica, si se quiere, del arte, aún la moderna, postmoderna, contemporánea y postcontemporánea, ¿no? A veces Duchamp no entra todavía en nada, ¿no? Estos espejos, bueno, un poco que hablaban también de esto, ¿no? Los vamos a volver a traer, me gustó que como quedó ahí, y ayer no lo tocamos al tema porque nos fuimos por el lado de las gilas, pero también, ¿no?, una obra muy transversal de Duchamp, que después influyó muchísimo, como ayer veíamos también, cómo había influido, por ejemplo, a Tristán Boltansky, de quien estuvimos también hablando mucho, ¿no?, ayer, y que fue realmente muy bueno. Bueno, con estos espejos, por ejemplo, también Duchamp influyó mucho a artistas como Félix González Torres, ¿no? Hay mucho trabajo, ¿no?, ayer también veíamos estas cuestiones del tiempo, de algunas cosas en torno a las estrategias, a las vueltas de las estrategias, que también influyeron mucho a artistas como Nkaguara, bueno, en fin, ¿no?, vamos a recorrer un camino enorme, totalmente. Ayer salieron varias cosas, ¿no?, ayer salieron varias cosas, ¿sabes?, y ese encuentro de acción me parece que dio la pauta también de que podemos trabajar... Dio la pauta del tempo. Sí. La pauta del tempo de la silencia, muy bien, muy bien. A mí me encanta. Y que el individual, lo colectivo y lo diverso pueden trabajar juntes, ¿no?, y que podemos salir, ¿no?, entablar un lindo, una especie de concierto interesante. Sí, no, que recién se me vino a la cabeza una imagen, que, bueno, esta invitación de Holstenet, de Todos Habitando, que, bueno, es un perfil, en este caso un perfil baneado de atmósfera amarilla, duchampiana, donde estamos 20 artistas residiendo y hablando desde ahí, también pensaba en esa imagen que hablábamos ayer de un duchamp, o de los artistas, estos grandes artistas, como también están habitados por un montón de otros artistas, de alguna manera, entonces por eso que nos atrevíamos a pensar esto de residir en el obrar de un artista como Duchamp, también pensando en esta noción de cómo se construyen estos grandes artistas, o cómo aparecen en el universo estos grandes artistas, vinculados a un montón de otros artistas, que seguramente en ese momento estaban haciendo lo mismo, pensando lo mismo, pero que, bueno, que como sociedad, de alguna manera entramamos para que aparezcan estos perfiles. Y se me venía como esta imagen espejo, ¿no? De cómo este perfil en Instagram, también nos permite hacer ese juego, de ser muchos habitando y pensando, y armando un mismo perfil, digamos, que aparece también socialmente, como tal, y públicamente. Sí, sí, sí. Sí. Ayer estuvo bueno, en relación a eso, ¿no? Que creo que son como estas ideas y vueltas que estamos teniendo, que son las que creo que los demás nos están estimulando, ¿no? La de justamente desestereotipar, ¿no? A partir de ir transversalizando de manera constante todo lo que vamos encontrando, planteado como algún sistema binario, ¿no? Ayer también en un momento cuando hablábamos de esto, ¿no? Que es una influencia, ¿no? Y en términos también de que hoy la palabra influencer también es parte de nuestro lenguaje virtual digital, ¿no? Y esto, que pienso, ¿no? Porque estoy pensando de ayer, qué linda que se vio esa charla, esa conversación cuando empezamos a... ¿La charla con la bonita? No, de cuando... Sí, un poco también, ¿no? De la baronesa, exactamente, ¿no? De cómo la baronesa había influido a Duchamp, Duchamp a la baronesa, y cómo en la historia del arte también había buscado generar ahí cierto tipo, ¿no?, de control. Sí, ese artístico es poderoso, no es poderoso. Y después salió esto que decía, bueno, por esa época tenés que hacer un señor que haga eso, no una señora. ¿Te acordás? Que decíamos que, bueno, que la mujer... Sí, un lugar. ¿Cómo va a poner un mechitorio en un sala de qué sé yo? La meten en cárcel, escuchaban, en la encarcelan. Pero eso me encantó, porque es como encontrarle desde la actualidad el sentido de la situación que ellos vivieron cien años antes, con la misma disrupción, porque el tema es ese, ellos tenían en la cabeza la misma locura, pero eran mucho más locas, porque, escúchame, que ahí no había nada, nada, ahora es de todo. Tenemos copiadas de la copia y la copia del otro, y es tuyo y ya está. Pero cómo es, ¿no? Qué bárbaro. No, me encanta, me encanta. Porque es un descubrimiento, ¿no? Desde la... Yo quiero revisar hoy el video que yo se le pasó. Bueno, aprovecho de saludar a todos quienes están ahí, que estoy viendo. Amigas, amigues, gracias. Qué placer verles. Además, ver personas que hace muchísimo que no sé de ustedes, y que es un placer. Gracias por estar. Un enorme gusto gigante compartir con ustedes todo esto. Ayer, una cosa que me pareció interesante y que quiero revisar en el video de nuestro encuentro de ayer, ¿no? Nuestro encuentro con modalidad host y con modalidad trans dentro del host de NET, Atmósura Duyán, que va a estar colgado en nuestro... Se está subiendo ahora en nuestro YouTube, ¿no? En el YouTube de Fundación La Bomba de Mien. Así que aquí van a poder encontrar el link, por si lo quieren ver, van a poder ver de todo esto que estamos hablando, qué es lo que pasó ayer. ¿Fueron cuánto? Tres horas de encuentro, más o menos, ¿no? Dos horas y... Cuatro horas, tú, Dios santo. ¡Cállate! ¡Cuatro! Casi cuatro horas, sí. Después que pasaron y que nos tuvimos que limitar para no seguir toda la noche, ¿no? Sí. En un momento... No sabía ni qué hora era. Directamente terminé y me hice... Escucha, empezamos a cinco y media. No, tres horas. Empezamos a cinco y media. Y terminamos ocho y media. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Mira. Bueno, me acuerdo de algo. A ver cómo se acuerdan, porque tengo como ahora una percepción de un momento maravilloso y brillante que fue así como una luz encandilante, ¿no? Que fue esto de cuando, de cuando hablando de la JEDRE, es Patricia, vos le traes, Elena, esta vuelta sobre el juego y todo esto, ¿no? Que habíamos estado viendo en relación también, porque salió algo que también es otra transversalidad de Duchamp, ¿no? Que es aquel libro que escribió, bueno, ahora no me voy a acordar el nombre de él ni de la persona con la que escribió ni el libro. Bueno, un libro acerca de la JEDRE es que habla de ciertas jugadas que son muy extrañas y que son, se dan, ¿no? Para revertir el jaquemate. O sea, son casi jugadas utópicas, casi jugadas teóricas, ¿no? No se dan, por lo general, en una partida casi nunca. Muy pocas veces. Él se encargó con otros sueños, ¿no? Sí. De qué duda. La oposición y los cuadrados, hermanos, se reconcilian. Una cosa así. Eso. Ahí está. La oposición y los cuadrados, hermanos, se reconcilian. Es el nombre, traducción al español, de este libro de Duchamp. No tenemos con quién era que lo había escrito. Lo podés googlear ahí porque yo me tuve que desconectar para que no se me... Porque estaría bueno decirlo por las dudas de esa amiga si aquí quieren buscarlo. Ayer estuvimos hablando de este libro en esta reunión porque es un libro muy interesante en el que Duchamp busca una transversalidad en un momento clave del ajedrez que es cuando cae la reina y está a dos partidas de caer el rey, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en este momento que está todo dado, hay una posibilidad de que se revierta. Es una posibilidad utópica bastante poco posible, ¿no? Pero Duchamp con este otro señor que vamos a ver que es una ajedrecista escribe en un libro acerca de todo esto, ¿no? Y ayer estábamos hablando de esto y reflexionando acerca de este libro, reflexionando además acerca de lo transversal que también fue Duchamp dentro de su práctica del ajedrez, ¿no? Una práctica profesional que lo llevó a ser incluso uno de los personajes más reconocidos del ajedrez de su época, internacionalmente hablando, mundialmente hablando. Entonces, decíamos, ¿no? Esto, y en ese momento encontramos una vuelta otra vez en relación a algo que decía Patricia y que lo tengo en mente como algo que fue un momento que ahí me estalló la cabeza. Dije, bueno, estamos yendo lejísimo. Pero no logro ahora traerlo para poder decirlo. ¿Te acordás, Carlos, de algo de eso? Yo lo que tengo anotado eran algunas frases que salieron de ustedes que decían... Sí, por favor. Patricia decía para entender a Duchamp hay que evitar el juego ajedrecístico encontrando a la reina en el jaquemate. Después, la idea como... Aparece un poco la idea de la noción de la reina que se mueve libremente por todos lados en el ajedrez y es la que realmente define el juego y que a partir de eso una vez que cae la reina uno sabe que en dos jugadas cae el rey y que, bueno, que Duchamp justamente en este libro que les compartimos ahí que recién nos puse en el comentario es como desafiar esos dos pasos para no entrar en el jaquemate, digamos. Y bueno, y hacemos como esta... Bueno, y apareció esto, la reina que Duchamp decía la reina es el arte y que en este juego del ajedrez, bueno, la importancia de cómo cada uno lo habitaba, entonces también aparecen los alter egos de Duchamp y este juego que Duchamp hace pero femenino y masculino pero transversalizado y que, bueno, que definiendo poniéndolo al lugar femenino o de esa femenidad al arte. Algo así, ¿no? Sí. Y también ahí no... Imagínate. Sí. Y también ahí no esta posibilidad de Duchamp que ante cierto tipo de indiferencia que él recibía del arte por parte del arte por cierto tipo más institucionalizado, ¿no? Incluso indiferencia a sus gestos, ¿no? Como mismamente el migratorio, ¿no? Una indiferencia agresiva pero finalmente indiferencia, digamos, ¿no? En el salón de los independientes. Un poco, ¿no? Que lo que también busca hacer aquí, ¿no? Es esto de que ante la indiferencia y dada la muerte ¿no? Se hunda, ¿no? O sea, al artista no le dan bolilla, lo próximo es desaparecer. Transversaliza, ¿no? Y hace aparecer estos alteridos, estas otras situaciones y salva, ¿no? La jugada. La jugada que además siempre maneja él de una manera transversal, ¿no? Y que me encantó, no sé si se acuerdan en un momento que también me pareció hermosísimo cuando Patricia dice estaba en la muestra de Duján y termino viendo Letán Doné, ¿no? Me acerco, miro por el agujero y veo la reina caída, ¿no? Veo Letán Doné, ¿no? La reina caída. El hecho post-morte, ¿no? El hecho póstumo, ese final, ¿no? Esa que mate la muerte. Sí, pero hecho de una manera, sí, pero viste también con una jugada transversal porque déjale Letán Doné como obra póstuma, la deja viva aunque él supuestamente muerto, pero ahí también hablábamos, ¿no? De esta situación de los bulipos, ¿no? Que trajimos a colación esta noción, ¿no? De los bulipos que todo artista que es artista y que participa del grupo bulipo, ¿no? Que Duchamp era uno de sus participantes, ¿no? No muere nunca. No muere. Porque su cuerpo cambia de algo, pero la presencia de una artista sigue viva y sigue produciendo y sigue accionando, ¿no? Un poco otra vez la prosumisión, ¿no? Sigue influenciando. Sigue influenciando. Porque yo creo que un artista es artista en tanto y cuantos. O sea, un artista muy famoso, es artista muy famoso en tanto en cuanto Shualo sigue influenciando a la humanidad. Esto es, ¿no? Porque, bueno, acá estamos hablando de... Pero prosumiendo, ¿no? Otra vez la idea de prosumisión, de que no hay ni una cosa ni la otra, hay una transversalidad entre los puertos, ¿no? Entre vivo y muerto, entre dejarme influir o influir, hay una transversalidad, ¿no? Y que esa transversalidad la habitó Duchamp, ¿no? De muchas maneras. Una, por ejemplo, a través de este juego maravilloso que es el Tandoné. Y de esto, ¿no? Que traía Patricia que me pareció súper interesante. Yo, la verdad, no lo había visto nunca así. No sé si existirá así dicho en algún lugar, pero me pareció fabuloso, ¿no? Me acerco. Miro por el hueco, dijo ella, ¿no? No, 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 no utilizó la palabra un agujero, ¿no? Dijo el hueco. Miro por el hueco y veo la reina. La reina muerta. Genial. La reina muerta, ¿no? Sí. La reina cae, deja que mate en un punto, ¿no? Sí, sí, sí. Qué barato. Sí, me encantó. La verdad que por eso fue muy... Porque además fue todo tan... Uno, de una decía y otra decía y otra decía y otra decía o sea como... Ta, 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 ta. Qué barato. Muy interesante. Vean, amigues que están ahí y se entusiasman con esto vean este encuentro de hacer que lo tenemos ahí va a estar colgado en la YouTube como decía de la fundación y también vamos a armar remix, ¿no? ¿Estás armando remix, Carlos? Ah, no, todavía no porque se está todavía subiendo pero va a haber remix para hoy de todo esto. Van a aparecer fragmentos, ¿no? Sí. Y eso es una poeta buscando en el link, en el link tree, ¿no? ¿Cómo llegás al YouTube de esta... de lo de ayer? Sí. Entrás al host y entrás al link tree y ahí aparecen todas las cosas. Yo digo porque la gente porque la gente que no sabe aprenda como aprendí yo o qué sé yo. Está perfecto. O sea, entran al perfil de la fundación o entran en el perfil de Hostenet sería básicamente, ¿no? Al perfil de arroba fundación la bomba de miel en Instagram o arroba Hostenet en Instagram y ahí se van a encontrar en la bio un link que dice link tree entran allí y ahí van a encontrar nuestro canal de YouTube, ¿no? Podemos hoy hacer tal vez un link directo a esto para que sea más fácil. Ahí vemos a ver cómo lo hacemos. Igual yo subí y tiene la cajeta de todo lo que estamos haciendo. Es un drive que podemos conocer todo el mundo que ahí pueden encontrarlos. Contad eso ya mejor si y los invitemos a participar y a visitar esa carpeta. Sí, eso ya está subido. Ayer lo subí y tienen también acceso al registro fotográfico de los viajes que eso les queremos ir contando. Esta semana estamos con las post lecturas pero la semana que viene vamos a estar con los post viajes. Vamos a estar habitando estos dos viajes de Filadelfia y Frankfurt así que si pueden ir viendo la foto y escuchando los podcast sería buenísimo así también pueden participar de todas estas maneras de encontrarnos a través de todos los Zoom los Meet y bueno y lo que vamos generando como espacio sitio para habitar. Perfecto. Todavía le hemos hablado mucho en nuestros encuentros con vos Elena todavía le hemos tocado mucho el tema de los museos y de estos viajes estamos en la lectura pero ya cuando entremos ahí también va a estar eso también va a traer muchísimo para charlar. Sí. Por ahora claro estamos un poco por acá ¿no? Dicho ese paso también ayer me quedé pensando que han salido no sé si fue un poco por cómo vamos llevando la conversación si es que hay una conexión cósmica o qué pero están saliendo los mismos libros ¿viste? De los libros que son creo que 15 no sé cuántos hemos enviado más o menos 15 ¿no? 11 11 11 de los 11 libros están saliendo siempre más o menos los mismos ¿no? El de Ramírez que es El amor y la muerte incluso La conversación es ¿no? La entrevista con Pierre Caban y salió ¿qué pasa? ¿Cuál te habla? La vida a crédito El de Tompkins Ah el de sí La vida a crédito de Marcade de Bernad Marcade que también ha estado apareciendo mucho ¿no? Es que habíamos empezado con esto El de notas también Ah y el de notas ¿y cuál? ¿cuál, perdón? El de notas El de notas también bueno al final son montas no sé por qué pensé me había quedado como que eran dos o tres y digo ¿por qué estamos? ¿por qué se ha ido dando ahí? ¿no? Porque cómo está saliendo ¿no? Esa lectura tuya de ayer yo creo que fue clarísima ¿no? Y en el random además o sea sin ninguna intención premedicada estructurada que un poco les contamos ¿no? a ustedes que están ahí esta también es nuestra intención con todo esto que estamos haciendo aquí en Costener ¿no? De construir un poco ¿cómo puede? Yo tenía que ir a una Por favor Yo tengo yo tengo un libro lo tengo en papel y lo leí hace mucho tiempo pero bueno qué sé yo entonces me lo recibí conmigo porque tenía que ir a una reunión qué sé yo y digo bueno en el camino voy y lo leo yo estoy en el camino en el colectivo y ojeando y aparece eso y digo ¡guau! ¿cómo es? Yo lo manejé qué sé yo oye Elena Elena ¿lo tienes por ahí? ¿quieres leerlo? a ese fragmentito otra vez ¿lo tendrás? No, no, no no lo tengo conmigo ahora no si querés lo puedo bueno si no lo mismo que va a estar en el video pero me parecía interesante de repente como ¿te acuerdas algo como de la página o algo que si lo buscamos lo podamos encontrar? ¿verdad? No 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 importa no importa porque fue random fue una búsqueda sí fue un encuentro sí fue un encuentro fue un encuentro y ahí me dije esto es post acá está sí muy interesante después lo podemos poner en el en el host en alguna alguna cosa como no mira lo subimos aquí amigues lo subimos aquí le subimos la la tapa y el link a nuestra biblioteca a nuestro instagram de biblioteca la bomba de miel que allí está subido para que puedan para que sí que también lo puedan solicitar nuestra biblioteca pueden acceder y solicitarlo ¿no? solicitar quienes no lo hayan hecho solicitar los libros de Duján que tenemos ya digitalizados sí sí lo ponemos como un como un post en el ahí va sí ahí va dice Carmen que esté en el auto con los chicos para darles un saludo cortito si querés bueno bueno ¿ven? sí vale Carmen vamos ahí va a ver y en el mientras tanto ahí Tina Núñez Camino que fue residente en el castle nos cuenta que los videos para ella son material de estudio y para sus alumnos así que buenísimo saludos saludos amigas conéctense que les queremos conocer bueno esperen un segundo ahora cuando la invito a Carmen se va a cortar así que no hablemos mucho porque después se pierde pero ahí te estamos mandando Carmen querida saludos hola qué linda hola 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 qué bueno espectacular muy lindo la verdad muy bien más lindo dice Pato qué lindo dice Anita buen día Anita querida buen día Pato querida bueno Pato ya te había saludado pero Anita cómo te va Anita hola nuestra parte de nuestro cerebro de Fundación de Bomba de Miel también Carlos vos podés le diciendo qué más han ido diciendo mira ahí está Talía Talía querida un abrazo enorme corazona felicitada vos podés la performance virtual internodal así estuvo estuvo increíble te parece que estuvo increíble ya vamos a churinar más hola Anita lo que lo que estaban lo que estaban diciendo que quería reforzar es que bueno que todos estos materiales les están sirviendo para sus clases bueno ahí ven a Carmen con los chicos por eso están las carpetas drive para que puedan ir entrando y pueden bajar todo el material ¿no? estos videos si necesitan más libros si necesitan más libros solicítenlos a través de la biblioteca el formulario porque somos dos pero les vamos pasando toda la información y ojalá la verdad que me parece fantástico que esto vaya sumando y permitiendo ser material pedagógico para otras instancias así que por eso es bueno todo público ya me costó porque bueno hay que estar en la exposición pero mira Elena una cancha y Elena también anda preparándote para el Open Studio con Elena que es nuestra primera artista vamos a una muestra una curaduría donde bueno la idea es un poco contarles a ustedes para nosotros qué es una artista transversal qué implica y bueno cómo es todo el proceso también que lo vamos a estar haciendo a partir de un trabajo muy intensivo con Elena muy bien que esto también es algo que vamos a seguir descubriendo ayer una de las cosas que también les contamos en este primer encuentro que tuvimos con Patricia y Carmen que están en la modalidad Hof y Elena que está en la modalidad trans fue bueno hablar de qué quieren hacer ¿no? porque estar en una residencia es estar trabajando produciendo viviendo conviviendo compartiendo pero no necesariamente bajo un guión y nosotros tenemos sí un parámetro claramente que es el parámetro Duchampiano ¿no? que en todo caso es nuestro borde más firme digamos un poco más rígido si se quiere ¿no? la presencia de algo que se llama Duchamp y que para sacarlo del artista lo hemos definido un poco más abstracto ¿no? como atmósfera Duchamp pero más allá de eso en una residencia en esta residencia en nuestro Hostener la intención es que lo vayamos construyendo deconstruyendo y generando como sentido como auto percepción entre todos entonces ayer estuvimos también charlando un poquito de qué vamos a hacer con esto entre estas tres maravillosas más el resto ¿no? las otras personas que son maravillosas ¿no? tenemos 17 personas más en la modalidad SIT que están participando y que es increíble ¿no? aprovechamos de saludar y ya vamos a tener hoy vamos a enviar una invitación porque vamos a tener mañana un encuentro mañana Carlos estoy diciendo bien mañana viernes sí mañana vamos a plantear un encuentro en vivo otra vez aprovechamos de invitarles a todos va a estar abierto al público encuentro en vivo en modalidad Zoom va a ser a las 18 horas de Argentina y este encuentro en vivo va a ser para conversar un poco de todas estas cosas que ya van pasando y para encontrarnos especialmente con aquellas personas aquellas artistas que están participando de Hostnet en la modalidad SIT ¿no? entonces en este sentido un poco que ayer hablábamos de bueno qué vamos a hacer con esto ¿no? cómo vamos a a llegar adelante esta residencia que en el caso de Elena bueno le hemos propuesto ¿no? desde la fundación en su modalidad SIT en su modalidad trans perdón que luego haga luego de terminar la experiencia de residencia haga una exposición en nuestro perfil de la fundación no en este de José sino en el de fundación La Bomba de Miel y que esta exposición sea curada por nosotros por la fundación esa es la propuesta que le hemos hecho a Elena ¿no? que exista la posibilidad para esta modalidad trans de un open studio ¿no? y bueno ahora Elena después tendremos que empezar a ver pero bueno recién estamos si, si me siento me siento muy muy cómoda me siento muy cómoda en esta en esta situación porque me siento como como que está como floreciendo ¿no? algo que yo ya estoy armando pero que bueno es como es como ponerle un piso ¿no? no sé si teórico pero es como ponerle un piso de toda esta historia que yo trabajo con con objetos y con poesía entonces la mezcla la unión y la cosa transversal y y la y además este que el concepto que yo quiero dar es un concepto aproximadamente teórico porque yo estoy hablando de ciudades vacuas estoy hablando de vacío estoy hablando de todas esas cosas bueno que son difíciles de alguna manera de de ponerlas en imagen ¿no? Sí Sí por eso me 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 gustó la propuesta Sí y a nosotros nos gusta muchísimo que estés y que también no podamos compartir junto con Carmen con Patricia y con estas otras 17 personas, 17 artistas, ¿no? Que seguiremos conociendo, yo todavía no les puedo nombrar porque es que no tengo los, son muchos nombres, ¿no? Pero que ya he estado mirando los perfiles, que ya hemos estado intercambiando, hemos empezado a recibir cosas. Y bueno, ya tienen, ¿no? Las claves están dentro de Hostener para poder empezar a publicar, para poder empezar a trabajar, a cruzar, a generar contenido, no a prosumir allí adentro. Así que ya veremos a ver qué más va pasando. Bueno, ¿qué les parece si lo dejamos hasta acá? Me parece que, bueno, apareció Charo, que evidentemente estaba con hambre y que ya era el horario de su desayuno. Bueno, también Charo desayuna con nosotros, cosa que, miren, esto es una maravilla, esto sí que es una maravilla. Y bueno, nada, me parece que lo dejamos hasta aquí. Creo que es muy hermoso. Charo, hermoso. Elina, gracias. Te queremos hasta el cielo. Súper agradecida por la... Seguimos. Se cortó, a ver, un momento. De nuevo, Carlos, porque se cortó, me parece. Vamos de nuevo, por favor. Sí. Nos vemos mañana, o sea, en el desayuno seguramente, y también en el encuentro de las 3 de la tarde lo habíamos planteado, con todos los seats, que ojalá se suben, así nos conocemos, todavía no nos hemos encontrado los 20, completamente. Si yo viste a las 6 recién, está mal. Es a las 3 de la tarde de Argentina. Así es. Mañana, a las 3 de la tarde de Argentina. Ok. Sí. El que quiera participar, que no encuentra la dirección, que no le es fácil, va a estar puesta de una manera muy sencilla en el Linktree, ¿no? O sea, ustedes entran a nuestro perfil, tanto de la Bomba de Miel, como aquí, al de House de Me, hacen clic en el Linktree, y ahí van a tener, ¿no? Una pestañita que dice muy claramente que ese es el encuentro Zoom de mañana, ¿no? A las 3 de la tarde de Argentina. Hacen clic ahí y ya pueden entrar. Está abierto, o sea que van a poder participar todos quienes quieran. Y vamos a charlar de todo esto. Nos vamos a poder ir encontrando con los participantes sin empezar a charlar también de cómo lo están viendo, qué les está pasando, qué tienen ganas de hacer. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Y, a su vez, ¿no? Bueno, ir reforzando a ver qué más les va pasando a todas esas personas que no han estado, que no sean inscriptos, ¿no? Que no están inscriptas, pero que están aquí acompañándonos, mirando. Claro, lo que puedan aprender. Que también nos interesa tantísimo, igualmente, ¿no? Claro. Bueno, y, Carlos, ¿qué más? Así como para cerrar. Yo diría que estamos. Y, bueno, ahora vamos a tratar de remixarles partecitas porque también un poco seguimos de esta modalidad de que no se puede ver a veces todo, que somos largueros. Así que, bueno, vamos a también armar fragmentos y partes para que todos puedan ser también parte del todo. Gracias, claro. Sí. Muy bien. Que estamos trabajando, ¿no? Buscando también una transversalidad pedagógica, lo ponemos entre comillas esto, pero para que podamos más o menos entendernos en qué búsqueda experimental estamos. Estamos tratándonos de trabajar en torno a los formatos remix, en torno al formato reel, y en torno al formato historia. Y teníamos otro formato más y ahora se me acaba de dar lo que siempre se me va. ¿Cuál es el otro? Historia remix. Estamos ahí. Creo que estamos. Bueno, estamos ahí. Bueno, ahora estamos ahí, sí. Estamos en eso, ¿no? Buscándole la vuelta como para que también todo esto que está generándose se pueda ir dando en distintos modos de comunicarlo. Estamos tratando de buscar modos diversos de comunicar lo que está sucediendo. Queremos comunicarnos de la mayor manera posible para que, bueno, podamos encontrarnos con ustedes de la mayor manera posible. Bueno, las quiero a las tres ahí. Nos vemos, Ana. Gracias. Chao. Que estén bien. Gracias a todos por estar ahí. Un placer. Y nos seguimos viendo en los 15 días. Eso. A vosotros. Gracias. Chao. Recién empezamos, sí. Recién empezamos. Gracias.